Le va a pegar Jairo, Jairo Vélez para darle, a ver Vélez en 44, 3, 2, 1 De la Universidad César Vallejo, arquero a un lado, pelota al otro y apareció Jairo Vélez El goleador para pegarle de esta forma y darle un triunfo clave al conjunto poeta Ahora en 45 y los descuentos, gol, apuesta total para ganar, hay que creer, Vélez de penal y adentro Y lo patea bien porque el arquero decide una cosa distinta al remate final de Vélez Un balón para el otro lado y mira, la tabla interactiva de Gol Perú dice que está sumando 28 puntos Vallejo Y con estos 28 se pone a 3 de Cristal con lo cual resucita en su pelea por el clausura Y está sumando la tabla interactiva del acumulado, 56 puntos subiendo al quinto lugar, se pone a 5 de Huancay Me dice acá mi productor, nuestro productor, el señor Rubén Izadagua Está empatado Está empatado 2 a 2 Entonces, en este caso, porque la señorita Ana Lucía Rodríguez escogió a Gerson Vázquez El jugador te apuesto del partido, es Gerson Vázquez Aquí la tiene Osnar Noroña, el balón para Arroyo, el centro de Arroyo O sea, el voto de Ana Lucía vale doble Gracias por ver su atención Gracias por ver el video ¡Cantil tevé Trendo! Gracias.